Bienvenida Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, emocionada de platicar contigo. Gracias a ti Sofía, de verdad por la disposición, fue súper rápido, conocí tu Instagram y de verdad me empezaron a gustar mucho las publicaciones y sobre todo cómo orientas esto de la nutrición, que ya vamos a empezar por definir qué es la dieta, porque de hecho te lo comentaba antes de entrar al en vivo, de que muchas veces tenemos ese concepto erróneo, pero antes que nada me gustaría decirle a todas las personas, somos ya casi 100 personas por aquí, que le den un aplauso virtual a Sofía dándole me gusta aquí al corazoncito bastantes veces, somos 100 personas así que tienen que haber muchísimos corazones por allí saltando. Así que nada Sofía, antes que nada me gustaría que fueses tú misma quien se presente y que nos cuente un poquito más de quién es Sofía. Claro, pues mira, yo soy nutricionista o como en México le llaman nutrióloga estudié nutrición y ciencia de los alimentos y lo que siempre ha sido mi pasión es el deporte, por lo que hice mi maestría justamente en España de nutrición deportiva y entrenamiento en Madrid y también estudié una cosa que se llama educador en diabetes que es como para enseñarle a un paciente que vive con diabetes a cómo manejarlo de la mejor forma para evitar complicaciones y lo último que hice fue un curso en alimentación intuitiva que fue lo que me hizo como darle un switch a cómo veo la nutrición fue como ver el otro lado de la moneda y hacerlo como desde un punto mucho más como compasivo y de amor en vez de odio y de querer cambiar algo. Vale, de verdad que me encanta cómo te has presentado y sobre todo darle ese enfoque. Sofía, y bueno, primero que nada te había comentado que quería iniciar esta charla, esta entrevista hablando sobre dieta, porque yo creo que primero que nada tenemos el concepto erróneo yo creo que mucha gente cuando le dicen dieta enseguida lo que se le viene a la cabeza es restricción incluso cuando le hablas de dieta a alguien que quiera aumentar masa muscular te va a decir seguramente, no, 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 es que yo no quiero perder peso porque claro, piensan en restricción calórica, en tengo que pasar hambre ¿qué es realmente, qué significa la palabra dieta? Bueno, la palabra dieta como tal es como lo que comemos o sea, puedo tener una dieta porque tengo una alimentación vegana o puedo tener una dieta porque tengo una enfermedad entonces básicamente dieta es lo que comemos en un día ahora, a mí me gusta utilizar el término que las personas entienden como dieta y llamarle dieta como tal cuando hablo como negativamente sobre una dieta claramente me refiero a una dieta restrictiva porque así lo entiende la gente pero como dices es un término que ya está mal usado porque dieta simplemente es lo que come una persona no importa que sea Sí, básicamente aquí todos hacemos dieta o sea, la dieta es todo lo que yo como a lo largo del día y la dieta es lo que tú comes a lo largo del día el problema es que la hemos asociado justamente a los profesionales de la nutrición y justamente a un objetivo de pérdida de grasa o de pérdida de peso y por eso lo asociamos a la restricción calórica y a mí me gustaría hacer una comparación si te parece Sofía entre lo que podría ser digamos la diferencia entre alimentarse cuando comemos pensando en el paladar en satisfacer nuestro paladar versus nutrirse cuando comemos pensando realmente que esa no sé, es que hace un tiempo para acá yo cambié como la concepción de lo que era comer o sea, entendí que la comida o los alimentos era información que entraba a nuestro cuerpo y pues básicamente le dice a tu organismo cómo funcionar entonces de allí también es de donde viene pues obviamente que hay alimentos densos nutricionalmente entonces yo creo que la industria hace un esfuerzo muy grande la industria de la alimentación por compararnos dos alimentos alimentos que son totalmente distintos te doy un ejemplo por ejemplo una galleta un ultraprocesado y te lo comparan a nivel calórico y de repente son exactamente iguales tienen el mismo aporte calórico pero a nivel de densidad nutricional son totalmente distintos entonces yo quería saber cuál sería o qué piensas tú de esto si hay una diferencia si la gente se alimenta simplemente por satisfacer el paladar que dura pocos segundos y cómo pasar a ese otro lado empezar a pensar en la alimentación como nutrición pues a mí como me gusta hacerlo con mis pacientes es primero que darle cierta educación en nutrición para que entiendan bien qué alimentos contienen más carbohidratos para qué no sirven los carbohidratos qué alimentos contienen más grasa qué alimentos más proteína y sobre todo que logren conectar con su cuerpo de la forma en la que se den cuenta de la densidad de qué tanto te puede nutrir un alimento entonces a mí me gusta justamente no etiquetarlos y no darles como un valor moral a la comida porque cuando realmente conectas o sea me acuerdo la primera vez que yo lo escuché dije qué tontería más grande a mí me dicen come lo que tu cuerpo te pide y viviría comiendo chetos o sea a mí no me puedes decir que eso es real y ya que realmente me encaminé en esto y dije a ver voy a confiar en 100 en cómo me siento en qué me está nutriendo y qué me está haciendo sentir bien entonces para mí el ver igual a una pizza que a una ensalada claramente no es porque se parezcan pero en lo absoluto no tiene nada que ver no pueden ser comparables pero cuando los pones en la misma balanza y los dos los ves como un alimento válido es mucho más fácil elegir el que te hace sentir bien porque te das cuenta que claro si yo me como una ensalada me siento más ligera tengo más energía no sé la proceso tengo mejor digestión entonces cuando las veo igual para mí es más fácil conectar conmigo y elegir más veces una ensalada y cuando elija la pizza porque a veces también ganará el placer de elegir la pizza no va a ser como con este tache mental de lo hiciste mal porque es malo porque no me lo puedo comer porque porque cuando lo etiqueto le doy más valor entonces cuando lo consumo lo más probable es que lo haga con culpa por lo que ya sea imposible conectar conmigo y sea como de bueno ya cómete tres y mañana empiezas la dieta o ya lo hiciste mal entonces ya también cena mal porque ya como que cuando le quitas la etiqueta y realmente logras comer los alimentos que te hacen sentir mejor es mucho más fácil llegar a este balance de alimentarte de una forma sana y que realmente te nutra entonces a mí me gusta llevarlo así Sofía lo que pasa es que yo creo y de hecho te lo comentaba antes de entrar a la entrevista es que es lo que tú comentabas es que si realmente le hacemos caso a lo que creemos que dice nuestro cuerpo creo que todos estaríamos aún peor a nivel físico porque obviamente yo creo que todo parte en el hecho de que no sabemos identificar realmente bien las señales que da nuestro cuerpo yo sí entiendo de que ciertas cosas que como pues me van a hacer mal me inflaman me siento peor voy peor al baño tengo menos energía y sé que hay ciertas hay otras cosas que sí que me hacen sentir mejor no me generan esa inflamación abdominal pero para mí ha sido un proceso básicamente de dos años y porque me empeoró bastante la salud de hace prácticamente dos, tres años atrás y fue que logré entender esa diferencia pero para la mayoría de la gente si si escuchas a su cuerpo o lo que crees escuchar de su cuerpo creo que estaríamos comiendo aún peor de lo que de lo que de lo que lo hacemos ¿no? entonces ¿qué recomendación en ese caso le darías a la persona para aprender a identificar realmente esa diferencia de que algo te está nutriendo y que esa otra cosa de repente que sí que te puede provocar porque como tú bien decías muchas veces el placer gana por sobre la razón pero de que eso simplemente te está generando una satisfacción a nivel de del cerebro porque estás simplemente satisfaciendo tu paladar y que no te va a aportar mucho más que básicamente pues sí densidad calórica pero no hay densidad nutricional en ese alimento ¿qué recomendación le darías a esa persona para que empiece por lo menos a entender esa diferencia? Claro este creo que es para algunas personas es más difícil que para otras porque por ejemplo para alguien que de chiquito tal vez le decían te acabas el plato todo lo que tengas el plato te lo acabas porque hay gente muerta de hambre entonces desde pequeño empezó a desconectar en sus señales de hambre saciedad o alguien que ha hecho muchísimos ciclos de dieta en los que siempre le han dicho es bueno sentir hambre cuando sientas hambre es porque ya vas a perder peso o cuando sientas hambre es como algo que es bueno entonces empiezas a desconectar con tus necesidades fisiológicas o un niño tal vez que lo premiaban con dulces o le daban caramelos cuando hizo algo bueno y cuando nos desconectamos desde más pequeños es mucho más difícil lograr esta conexión con el cuerpo pero bueno creo que lo principal es como saber que hay otra forma de ver la nutrición que no es desconectando y sabiendo que me toca una porción o me tocan dos porciones diciendo a ver ahorita en este momento aunque no sepamos la respuesta autopreguntarnos ¿cuánta hambre tengo? entonces el autopreguntarse tal vez en un principio no llega a la no sabemos ni dónde sentimos el hambre ni a qué hora porque comemos a la hora que nos toca comer ya son las 8 ya es hora de desayunar en vez de realmente ver a ver qué se me antoja cuánta hambre tengo y tratar de de hacer un poquito de introspección y tratar de estar conscientes de cómo nos sentimos cuánta hambre tenemos tratar de llevar como un registro de no de qué comemos como tal sino de cómo nos sentimos al comerlo entonces para muchas personas puede ser un proceso complicado y difícil pero al final creo que todos como seres humanos y como animales que somos tenemos como esta capacidad de si sabemos escucharnos saber cómo nuestro cuerpo sabe cómo autorregularse o sea si lo pensamos hace muchas generaciones donde tal vez si no existían estos estos productos ultraprocesados súper con mucha azúcar y que nos hacen como este esta diferencia pero bueno aún así creo que este que se puede porque yo lo noté en mí el hecho de cómo al final si confías y si conectas con tu cuerpo tu cuerpo sabe cómo 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 autorregularse con la comida y ahora también me gustaría también mencionar nada más por último que también hay algunas este patologías que lo complican entonces creo que primero también me gusta mucho a mis pacientes primero checar a ver cómo anda tu insulina porque pues alguien tal vez con una resistencia a la insulina muy elevada también se va se va a conectar con con sus señales y sí o sea que que vayan a interferir como con sus señales de hambre y saciedad entonces sea más difícil entonces creo que lo primordial es ver dónde estamos parados y de ahí empezar a progresar y si sentimos que no estamos logrando ver cuándo hambre tenemos cuándo nos sentimos saciados buscar ayuda de un profesional que nos pueda guiar hacia conocernos más y es difícil Sofía realmente es difícil por eso te daba el ejemplo y yo creo que más de uno se habrá sentido identificado porque yo de hecho me he sentido identificado con la inscripción que has hecho de que yo era un niño al que le mandaban a comer todo lo que tenía en el plato que habían ciertas horas para cada comida y de hecho escuché a alguien decir hace poco en las redes sociales de que de niños tenemos ese esa todas esas sensaciones en perfecto estado no obviamente son los hábitos y nuestros padres los que empiezan a romper esos esos patrones y nos empezamos a meter en ese ciclo y ya obviamente lo hacemos por inercia yo de hecho le comentaba a uno de los asesorados que tenemos hace un par de días de que muchas veces yo ceno aún no teniendo hambre y me doy cuenta es después o sea porque y ya lo hago es por inercia o sea simplemente me doy cuenta después y yo digo coño no debí haber comido realmente no tenía hambre o sea realmente lo hice fue por inercia o por antojo porque estaba ocioso no estaba haciendo nada productivo y tu cabeza se va pues a lo que tienes más cerca y generalmente lo que tienes más cerca es la cocina entonces es complicado pero hay que tener paciencia hay que empezar a entender las señales que da nuestro cuerpo como te decía a mí me ha costado prácticamente dos años entender muchas de las señales que me daba mi cuerpo dentro de esos dos años tuve problemas con la cándida por eso también te la mencionaba y es que me podía comer un bol completo de pasta de pasta de arroz y repetir y no sentía saciedad claro en el momento yo no lo entendía luego obviamente como tú como tú bien lo recomendabas acudiendo a un profesional me di cuenta que era un problema de cándida luego me di cuenta que era un problema de sobre crecimiento bacteriano y ya ibas entendiendo el porqué de tu cuerpo claro en ese momento no sentía saciedad y me podía comer un bol de frutas y es que era impresionante podía seguir comiendo y comiendo y comiendo y no sentía nunca ese punto de saciedad entonces por eso es un trabajo complicado yo en mi caso obviamente he tenido la suerte de asesorarme con muy buenos profesionales aparte con el equipo con el que cuento dentro de la comunidad y aún así me ha costado y aún así como te digo es que el día de ayer también cené y no tenía que cenar o sea no tenía tanta hambre como para haber cenado simplemente pero claro es un proceso en el cual tú vas aprendiendo a conocer esas señales que por eso te decía que si aprendes si le hacemos caso muchas veces a las señales o a lo que creemos que nos dice nuestro cuerpo terminaríamos comiendo comiendo hasta peor y hay una cosa que a mí me gusta mucho que tú mencionas en uno de tus posts y es que a lo que llamas el pensamiento restrictivo ¿por qué crees Sofía de que cuando nos empezamos a prohibir cosas y yo creo que ya no nada más en la parte nutricional no nada más en la parte de alimentación sino en la vida en general ¿por qué cuando nos empezamos a prohibir cosas aumenta ese deseo por ese algo que nos estamos prohibiendo? Pues mira primero me gustaría nada más comentar que es normal que todos vivamos como con este miedo a la comida por todos los mensajes que vemos por todos lados de esto es bueno esto es malo esto engorda esto enflaca esto ¿sabes? o sea como que por todos lados vemos los mensajes que etiquetan a la comida por lo que es normal de repente no saber o estar confundido o tenerle miedo ¿no? y cuando nos autoprohibimos algo es como si pensamos en un niño chiquito que al final todos somos como niños pero ya en adultos que tú le dices aquí están todos estos juguetes lo único que no puedes tocar es este cartón y lo que va a querer hacer el niño va a ser jugar con el cartón entonces al final somos iguales aunque lo veamos diferente nuestra mente funciona igual que que en ese momento que si nos decimos ok no puedes comer y no sé no puedes comer lo que sea no puedo comer hamburguesa y si me gusta la hamburguesa y me la prohíbo todo el tiempo voy a estar pensando en hamburguesa entonces probablemente voy a decir no voy a comprar hamburguesa porque chocolate es el mejor ejemplo no voy a comprar chocolate en casa porque como me encanta el chocolate sé que si lo traigo a casa me lo voy a acabar o el viernes que vaya a casa de una amiga y vea chocolate voy a comer muchísimo más de lo que hubiera comido entonces justamente el prohibirnos y el quitarlo algo que nos gusta y en algún punto nos daba placer lo vuelve mucho más deseable y lo vuelve y como que es mucho más fácil entre comillas perder el control ante este alimento en vez de incluirlo y quitarle el miedo y quitarle el valor y automáticamente como que hasta el deseo es como sé que suena difícil porque yo me acuerdo cuando me lo dijeron que dije a mí me pones chocolate y me lo como o sea no me digas esa tontería pero es pura práctica de decir a ver lo puedo incluir no pasa nada y va a llegar un punto en donde nuestro cuerpo nos diga ok hoy no quiero chocolate porque porque no se me antoja tanto hoy prefiero algo más entonces es complicado pero bueno hay que entender que la prohibición nunca es el camino y entender también Sofía de que hay alternativas para todo yo creo que muchas veces la gente se encajona yo recuerdo que cuando a mí me recomendaron que tenía que dejar lo que eran los lácteos por temas de intolerancia yo pensaba hasta ese momento de que no podía sobrevivir sin comer queso obviamente claro eso es una creencia que yo tenía y bueno en cierto punto por intolerancia tuve que dejarlo y ya y obviamente te buscas la vida y llegan alternativas entonces yo creo que que de hecho hace un par de días creo que fue el día de ayer subí a una publicación en la que la foto era este famoso actor La Roca Dwayne Johnson que salía comiéndose una pizza pero yo el tema de la publicación era hablar de la comida trampa entonces enseguida alguien me preguntaba que si que si entonces no se podía comer pizza la persona no había leído mucho de la descripción de la publicación pero se había centrado en la pizza y yo lo que le respondí a esta persona era que el problema no está en la pizza el problema muchas veces es donde compras la pizza porque si tú haces una pizza en tu casa con una harina pues que sepas de dónde viene con unos ingredientes que sabes también que son de calidad y además te involucras en el proceso de prepararla involucras a tu familia y generas todo ese ambiente que te da satisfacción que es comunidad que es amor obviamente todo ese beneficio también te aporta y te puedes comer tu pizza el problema está en que estamos acostumbrados a comer la pizza congelada que seguramente los ingredientes no son de la mejor calidad pero por simple comodidad porque lamentablemente la comodidad es lo que nos ha traído a donde estamos bueno México y Estados Unidos están a la cabeza de las estadísticas en cuanto a sobrepeso diabetes y todo lo relacionado y lo que hay que dejar es esa comodidad o sea el problema es lo que tú comentabas de hecho el problema no es la pizza yo creo que el problema es el contexto de cómo nos comemos esa pizza de qué en realidad está hecha la pizza si es o sea dónde la consumimos o sea yo creo que es el contexto lo que va también a influir en esa decisión y yo me quería meter en algo que suele hacer muchísimo la gente y es el el intentar compensar con ejercicio o sea yo no quiero dejar mis hábitos mis malos hábitos alimenticios no quiero cambiar mi patrón alimenticio entonces voy a entrenar entreno y así sigo comiendo lo que como es posible compensar una mala alimentación haciendo ejercicio perfecto ahorita me voy a esa antes me gustaría comentarte lo que yo pensaba igual así como de por ejemplo la comida trampa o el cheat meal o cosas así pero ya desde desde nombrarle internamente un cheat meal estás diciendo una comida trampa es como estoy haciendo algo malo o sea como de ya me estoy diciendo esta es una comida mala que me va a hacer mal que me va a caer mal entonces me como una pizza y claro que me cae muy mal entonces a mí me gusta no catalogar y no decir como de el cheat meal porque en mí es como si como si hubiera una alimentación perfecta pero este día voy a hacer trampa entonces caes como en esta mentalidad de dieta de inconscientemente autoetiqueta o sea etiquetar los alimentos como buenos o malos otra cosa también es por ejemplo en México que se habla mucho de los problemas de salud que claramente son reales y en México en especial yo lo que veo mucho es pues justamente una injusticia social en la que realmente pone a gran parte de la población un poco marginada y además los ataca diciendo y estás gordo y entonces por eso te vas a morir entonces o etiqueta el alimento ya le pone un sello gigante que dice esto es alto en grasa pero yo ni siquiera sé que es la grasa entonces simplemente me están diciendo que todo lo que hago está mal entonces cuando y de eso también funciona desde chiquitos si a un niño tú le dices que lo que está haciendo para él está mal o sea como de no sé está jugando con una pelota y yo le digo lo que estás haciendo te está haciendo mucho daño mucho daño entonces él no va a dejar de jugar con la pelota porque él está viendo todos sus amigos jugar con la pelota y todos están bien y todos la pasan bien pero él ya siente que está haciendo algo mal para él entonces así lo veo con la población en México es como muy fácil juzgar los malos hábitos pero ya que ves realmente el contexto es como ok también hay muchísima injusticia social también no tienen acceso a salud también tal vez le dicen pues el arroz es malo el frijol es malo todos los alimentos que eran más accesibles ajá entonces y luego además te ponen un sello en el único producto que te gustaba diciéndote que era malo genera estrés genera ansiedad por comer más genera justamente cuando sí lo como lo voy a comer pero rápido y pensando que me va a hacer mal entonces al final justamente hace que se desconecte más la población el poner a ellos o sea poner la salud como si fuera un acto individual cuando es algo pues enorme no es un contexto social es un contexto cultural es un contexto que no sé que entran muchísimo más factores que muchos de ellos no están en nuestras manos entonces bueno a mí me gusta ver como obviamente a cada paciente como primero que nada cuéntame tu historia porque lo que hay detrás me va a decir muchísimo de la forma en la que se alimenta o sea al final al menos a todos el 100% de pacientes que he tenido saben que tal vez están teniendo malos hábitos pero nunca es fuerza de voluntad nunca es fuerza de control y nunca realmente es que ellos quieran eso es que justamente se sienten como atrapados en estos hábitos que tal vez no han sabido cómo manejar entonces bueno solamente quería comentar eso y creo que al final esto también se ve muy reflejado y esta como mentalidad de dieta y estar como inconformes con nuestro cuerpo tratando de llegar a un ideal de belleza generalmente inalcanzable que nos haga relacionar el ejercicio también como como algo compensatorio como algo que a fuerza tengo que hacer que no lo tengo que disfrutar pero si no me duele no funciona y entonces tengo que hacer ejercicio para poder comer entonces como que justamente te empiezas tú solito a condicionar en vez de realmente ver todos los beneficios que nos está trayendo el movernos y si realmente estás conectado te das cuenta lo increíble que es y lo disfrutas porque se siente increíble y tu cuerpo se siente mucho mejor cuando lo hace si yo quería puntualizar un par de cositas con respecto al cheat meal yo siempre he dicho que si tienes que hacer trampa a tu dieta creo que el problema está en la dieta por eso justamente quería hacer la definición de la dieta al principio porque no ya aquí no hablo de dieta restrictiva sino de tu alimentación en general si pasas una semana comiendo esperando ese día viernes aparte de toda esa ansiedad que te genera y porque lo del viernes si te lo disfrutas y el resto no creo que el problema está aquí no en lo que te estás comiendo ese día viernes entonces yo creo que a mí tampoco me gusta el concepto de cheat meal ni de comida trampa porque creo que está mal interpretado o sea yo creo que no debería ni siquiera existir o sea uno tiene que aprender a disfrutar todas sus comidas yo disfruto todas mis comidas de lunes a lunes o sea para mí la comida trampa no existe muchas veces me preguntan no y cuál es tu cheat meal yo no pero es que yo es que me disfruto mi almuerzo todos los días o sea para mí es un exquisite test todos los días yo creo que eso es lo que hay que lo que hay que aprender a lograr obviamente cada uno con con su objetivo y y hay otra cosa que quería puntualizar y es también lo que es el el motivo muchas veces incluso ese motivo como tú bien lo decías no es nuestro muchas veces viene impuesto por el entorno por la sociedad y por eso ya ya de de partida no va a ser exitoso ese recorrido no te va a llevar a ninguna parte porque no es un motivo tuyo entonces claro cuando te sientas desmotivado cuando te sientas con pereza sin ganas y vuelvas a ese motivo no te va a motivar pero si es un motivo tuyo un motivo propio un motivo que realmente te haga levantarte todos los días el día que no sientas ganas que no sientas ganas de ir a entrenar pues obviamente vas allí a ese motivo y te va a dar ganas de volver a retomarlo o de retomarlo entonces yo creo que hay que partir yo creo que muchas veces de base tenemos ese error de que muchas veces el motivo no es el correcto muchas veces intentamos complacer a alguien más o a nuestro entorno o a nuestra madre o a nuestra pareja y ya allí pues hay un error un error de base y me gustaría saber ya que estábamos hablando un poquito de lo que es progreso en donde tenemos que poner el foco en donde tenemos que poner el foco para saber que estamos o no progresando perfecto pues bueno primero que nada me encantó lo que dices de tener eso me encanta y eso siempre se lo digo a mis pacientes de tener automotivadores o sea a mí que me está motivando yo qué beneficios de veo al ejercicio que yo pueda decir a mí Sofía me quite el estrés a mí Sofía me da no sé mejora mi estado de ánimo y así como que justamente son mis beneficios que van a ser muchísimo más grandes a que si me estoy forzando a ir a entrenar porque mi mamá me dijo no seas floja entonces justo como dices creo que eso se me hace fundamental tanto en la alimentación como en el entrenamiento de encontrar los motivadores propios y a lo segundo para el progreso creo que depende muchísimo de quién seas ¿no? entonces si es alguien por ejemplo que no sabe ni por dónde empezar que tal vez se toma no sé un litro de coca al día que tal vez no tiene idea de nutrición entonces como de ok para ti un progreso tal vez va a ser o sea por ejemplo voy a poner el ejemplo de la coca cola de algún paciente para ti para ti el progreso o sea el progreso que tal vez podemos como llegar en conjunto a poner esta meta por ejemplo sería ver cómo cuando tomas coca cola tal vez a la hora te sientes muy cansado entonces explicarle probablemente es por este pico de insulina y de glucosa que se generó entonces intenta a ver prueba un día tomar la mitad a ver cómo te sientes entonces para para esa persona un progreso enorme sería bajarle a la mitad a su consumo de coca cola o tal vez para mí sería no sé cargar cargar más peso porque a mí me emociona entrenar con más peso y decir que ya mi sentadilla lo pude hacer con 100 kilos ¿sabes? igual que para alguien tal vez sería ser más flexible saber que no pasa nada si un día comes fuera saber que no pasa nada si un día se come un helado verdadero de crema con azúcar entonces creo que en progresos todo depende de de qué te dé paz y tratar de serte fiel y tratar de encontrar estos buenos hábitos que para ti en específico funcionen y que esa alimentación perfecta no existe que la alimentación perfecta es la que tú puedas llevar y la que tú disfrutes y el progreso que a ti ya te haga sentido que puede ser completamente extremo o sí justo lo contrario es que hay hay cambios que a mí me gusta llamarlos cambios que no emocionan yo creo que tenemos el enfoque erróneo y de allí parte mi siguiente y una de las últimas preguntas que es el peso porque muchas veces todos esos cambios que tú mencionabas el hecho de aumentar el peso que cargas aumentar la cantidad de repeticiones tienes mejor movilidad más flexibilidad estás bajando más en las sentadillas o sea son cambios que muchas veces sí que percibimos pero que por alguna razón no nos emocionan del mismo modo del que nos emociona ver el peso bajar o sea no entiendo cuál es muchas veces la obsesión de las personas y es lo que yo quiero que tú me expliques por el peso porque nos estamos fijando únicamente en el peso que para empezar no nos dice toda la verdad no nos dice toda la realidad porque puedes tener a dos personas con el mismo peso y verse totalmente distinta una puede estar totalmente musculada y definida y la otra puede estar más bien pues algo de repente flácida o de repente con menos tonificación más grasa corporal y tener el mismo peso y tener la misma estatura pero hay esos cambios que yo te mencionaba esos cambios que yo digo que no emocionan porque no hay gente que va al gimnasio y de repente ve que se mueve un poquito mejor en la sentadilla y no le da tanta satisfacción como le daría de repente ver el número en el peso bajar entonces ¿por qué estamos poniendo o pareciera o a mí a mí me pareciera que estamos poniendo el foco donde no debemos? 100% pues bueno creo que se ha puesto el foco en el peso erróneamente por uno de los factores porque es algo fácil de medir ¿no? pero definitivamente yo creo que hace mucho daño el poner tanto foco en el peso porque hace que nos obsesionemos con un número y no realmente con un beneficio y también es algo que pues muchas veces en el ámbito de salud o sea lo vemos nosotros fomentado de cierta forma porque vas con un nutricionista y tal vez mide tu progreso en una pérdida de peso cuando realmente no debería de ser ahí debería de ser realmente en todos los beneficios que estás ganando tal vez a nivel hasta mental de sentirte más más flexible contigo mismo ¿no? tal vez ni siquiera en la salud física entonces creo que en culpa es gran parte del sistema médico que como es un factor muy fácil de medir ha puesto mucho foco ahí pero tal vez alguien por ejemplo que siempre ha tenido un cuerpo grande que tiene buena salud que tiene buenos hábitos que come bien que llega al doctor y en vez de medir sus analíticas lo ve y simplemente por un cuerpo grande le dice tienes que perder peso entonces ahí pues obviamente esa persona vive pensando que su problema es el peso cuando tal vez ni siquiera es el problema y el estrés que se genera por pensar que vive en un cuerpo enfermo cuando tal vez no está enfermo le da mucho más estrés y afecta mucho más a su salud que lo que tal vez ganaría con una pérdida de peso momentánea entonces bueno creo que es normal que esté tan enfocado en el peso y creo que gran parte es porque es algo mucho más fácil de medir y también por otra parte porque pues por este estándar de belleza de intentar siempre reducir peso o sea como que este estándar de belleza pues que es real que al final si las personas que viven en un cuerpo grande son atacadas y son como que todo el tiempo hace cuenta que les dicen el mensaje de no te aceptes porque no puedes aceptarte así porque tienes que perder peso porque todos como si fuera nuestra meta en la vida llegar a este tratar toda la vida de llegar a este ideal de belleza impuesto que al final pues ha sido un puesto desde pues cientos de años atrás que además ha ido cambiando entonces creo que lo importante es otra vez ser consciente de a ver a mí yo qué quiero y por qué estoy haciendo esto y para quién estoy haciendo esto y realmente qué me va a beneficiar y qué va a ser un cambio que sea para toda la vida no que sea una dieta más que nos va a caer que eventualmente no va a funcionar y saber que justamente lo que te está fallando es el sistema y el cómo está hecho no eres tú porque si no o sea si no no casi el 100% fallaría Sofía y tú hablabas de aceptación y esto yo creo que es como la pregunta del huevo y la gallina ¿no? ¿quién vino primero? ¿la aceptación o el hecho de cuidarte? ¿te aceptas y te cuidas o te cuidas y te aceptas? ¿quién debe venir primero en esa ecuación? yo creo y ahora más que nunca estoy segura de que la aceptación es de lo más importante porque al final es lo que te va a llevar al autocuidado y a verte a ti primero y a ver como realmente tú ¿qué buscas? ¿tú qué quieres? y si tú te aceptas tú te cuidas porque es imposible realmente crear un cambio positivo ante mí si yo no me si yo no me puedo ver y si yo no me puedo aceptar y me puedo amar como soy ahorita porque al final eso es lo único que hay el ahorita bueno el ahora es que el ahorita es muy mexicano pero al final creo que es fundamental esta base de de aceptación que a veces es difícil entonces creo que también es difícil más para personas que siempre han vivido en un cuerpo grande aceptarse porque aunque ellas acepten a su alrededor no van a ser aceptadas entonces es un poco más difícil para una persona que que ha sido estigmatizada sí creo que cuidarse o alimentarse o entrenar ejercitarse todo lo que tenga que ver con cuidarse uno mismo creo que es el mayor acto de amor propio que uno que uno se puede regalar yo creo que como tú decías muchas veces creemos que es una una obligación y yo creo que hay que cambiar esa forma de ver todo lo que es la actividad física yo de hecho lo mencionaba en en un post hoy de que nuestro cuerpo está lleno de bisagras y de hecho lo mencionaba también en una entrevista que hice el lunes que ya está subida al podcast y y le mencionaba esto a esta persona de que porque me habían preguntado que cuál era mi motivo para entrenar y claro la persona que me lo había preguntado seguramente se esperaba la típica pregunta no es que voy a la playa en verano algún aspecto físico o algún aspecto a nivel de salud y yo decía pero es que yo yo me hacía la pregunta a mí mismo y yo decía pero es que yo entreno para la vida o sea a mí el entrenamiento como tú lo has dicho me da beneficios no únicamente a nivel de salud y no únicamente a nivel del estado físico me da beneficios para me concentro mejor me siento más ligero más activo más móvil más flexible o sea lo que sea entonces yo creo que eso también es lo que lo que hay que entender en todo esto y como tú bien decías empezar primero siempre por aceptarse para luego empezar a cuidarnos y ver ese cambio que queremos ver en nosotros mismos y hay un problema en todo esto partiendo de esa mala definición de dieta que tenemos que la asociamos a restricción calórica y es que muchas veces y sobre todo el tema que comentábamos de compensación de intentar compensar con el ejercicio y es que terminamos en un ciclo en un ciclo que tú lo llamas el ciclo de dieta ¿cómo salimos de ese ciclo? ¿cómo rompemos ese ciclo vicioso en el que muchas veces entramos que estamos allí como la pescadilla que se muerde la cola que no termina de salir de allí? Ok bueno este ciclo primero que nada no es inventado por mí o sea como que se ha descrito en algunas publicaciones como el ciclo de dieta y creo que es como este deseo de empezar en vez de por aceptarme por querer perder peso ¿no? entonces yo quiero perder peso porque mi mamá me dijo porque quiero ir a la playa porque por cualquier razón entonces empezamos una dieta restrictiva perdemos peso con la pérdida de peso si es algo muy restrictivo y muy rápido también la pérdida de peso en sí genera que nuestro cuerpo lo sienta como como una agresión como de híjole esta persona ya no me está dando de comer lo que necesito entonces ¿qué hago? aumento la hormona agregina que es la hormona de hambre eventualmente esa dieta que al principio me funcionaba esta dieta restrictiva claro pues me deja de funcionar porque ya no me llena ya no es ya no me siento satisfecho entonces ¿qué hago? pues como más otra vez vuelvo a subir de peso y eventualmente este ciclo sigue y sigue y con cada vez que hacemos o sea no solamente a nivel fisiológico no es algo que le beneficie al cuerpo o sea es algo que no le que no le sí que no le beneficia y le genera estrés también a nivel psicológico aumenta el estrés aumenta la mala relación que tenemos con la comida aumenta la mala relación que tenemos con el cuerpo entonces se vuelve un círculo que a partir de ahí pueden venir muchas conductas que vienen a partir de la restricción como sería como sería tal vez los atracones como sería tal vez comer perfecto de lunes a viernes pero el fin de semana sentir un descontrol tremendo o comer perfecto de 8 de la mañana a 6 de la tarde pero haz de cuenta que a las 6 de la tarde ya no existe la entre comillas fuerza de voluntad y todas otras conductas que en sí parten de esta mentalidad de dieta y de esta de este sinónimo entre comillas de salud es igual la dieta restrictiva que al final pues no va por ahí igual que salud no es igual a peso entonces para salir de ahí creo que lo principal es saber que hay una forma diferente de hacerlo que es conectando con uno mismo que a veces es difícil porque implica un cambio de mentalidad que muchas veces es como pues al cerebro no le gusta gastar calorías pensando en algo nuevo entonces a veces es como retador y decir ¿cómo? entonces si no voy a hacer dieta ¿qué voy a hacer? ¿sabes? porque pues en cierta forma me da cierto control por así decirlo pero bueno saber que hay otra forma de verlo y empezarse a informar empezar a leer sobre sobre no sé alimentación intuitiva sobre hay otro que se llama Mima te ama tu cuerpo que se llama Body Kindness que también está muy bueno es como que empezar a leer sobre sobre este tipo de de alimentación como más amorosa y más compasiva yo creo que la clave está en eso en la educación Sofía y en en leer yo creo que a mí me ha cambiado toda esta la perspectiva que tenía en cuanto a la alimentación justamente porque he empezado a leer mucho a alimentar mi mente y no únicamente mi paladar y empezar a leer sobre sobre todo relacionado con la nutrición y directa e indirectamente porque hay que entender también un poco la parte psicológica cómo funcionan las hormonas también para entender todas esas señales de las que de las que hablábamos y Sofía para para terminar para cerrar esta increíble entrevista que creo que hemos aportado un montón yo espero que cada una de las personas que nos hayan escuchado pues se lleven algo que puedan poner en práctica a partir de hoy me gustaría saber que porque claro el tema de esta entrevista o de este en vivo era nutrición sin dieta y sin obsesión un poco de olvidarnos de ese del mal concepto de dieta que tenemos y olvidarnos de esa obsesión incluida esa obsesión por el peso que también hemos mencionado si pudieras resumir un poco en tres tips para pues quien quien nos esté escuchando pueda salir con ganas con motivación y hacer las cosas bien a partir del día de hoy cuáles serían esos tres tips que le pudieras dar yo creo que pensar en algo que o sea mi primer tip sería como que pensar en algo que nos ayudaría a mejorar nuestra salud o sea como que tener algo que nos ayudaría a mejorar nuestra salud o sea que personalmente pensáramos ok a mí tomar agua a mí tal vez moverme más a mí tal vez meter más vegetales en mi día sin enfocar en el peso o sea como que una conducta porque perder peso no es una conducta entonces pensar en una conducta que nos podría ayudar a mejorar nuestra salud que hasta podría ser ir a terapia y sería mejorar nuestra salud mental que es más importante aún que la física un segundo tip sería ser conscientes de por qué lo estamos haciendo para qué lo estamos haciendo y sobre todo para quién lo estamos haciendo creo que ese sería el tip más importante y tres tratar de hacer un poquito de introspección de a partir de donde estoy parado qué puedo hacer por mí y qué puedo hacer como desde un punto de disfrute y de goce o sea como de hacer algo que nos haga sentir bien que puede ser cualquier cosa puede ser salir a dar la vuelta a la calle puede ser hablarle a una amiga y pasarla bien puede ser hacer algo que nos solamente para nosotros o sea como si fuera un regalo para nosotros mismos me encanta ese último punto porque muchas veces se cree porque claro el nombre del entrenamiento generalmente se le llama rutina de entrenamiento y muchas veces se cree que tiene que ser aburrido de que tiene que ser una rutina que repites día tras día y si bien obviamente puede ser lo más óptimo que sea algo planificado algo que sea programado periodizado tú métele todos los nombres y todos los términos del mundo del entrenamiento pero siempre para que sea sostenible que eso yo creo que es la base de cualquier entrenamiento tiene que gustarte entonces yo creo que es fundamental lo que tú mencionas de que de buscar alguna actividad que nos guste que nos llene puede que para el objetivo que tú te estás proponiendo no sea lo óptimo pero te va a llevar allí igual puede que te tome un poco más de tiempo pero si te va a llevar allí y te gusta es más probable que te quedes en el camino es más probable que no te descarriles porque si buscas algo que no te gusta si buscas algo que no te gusta pues obviamente en algún momento te vas a desviar porque si no te gusta no va a ser sostenible en el tiempo entonces por eso me encanta me encanta eso último que has añadido y nada Sofía si cerramos esta entrevista me gustaría que fueses tú quien se despide quien nos recuerde por donde seguir a Sofía por donde divulgas toda esa información y transmites todo ese ese contenido para aprender a nutrirnos sin dieta y sin obsesión ay sí pues muchísimas gracias por la invitación David me pueden encontrar en mi Instagram de sofia.mitre vale genial Sofía bueno invito a todos los que nos están escuchando nos están viendo a través de la plataforma que sea pues que vayan y sigan a Sofía Mitre Sofía darte las gracias de verdad por tu disposición por tu tiempo por esta increíble charla por dando un montón dándole de repente desde otro punto de vista a lo que es la nutrición y la dieta un abrazo fuerte y sabes que eres bienvenida cuando tú quieras esta es tu casa mil gracias David te mando un beso enorme bye bye igual un beso enorme un beso enorme